Hola, hola, bienvenidos a cocinar esta con Tiny, yo soy Tiny y hoy vamos a hacer camarones en fila Aquí estamos de nuevo, que te va a encantar para fines de semana, para días especiales, para días que estás corriendo Con los niños, sin más, vamos con los ingredientes, que esto es muy fácil, lo vamos a hacer en menos a media hora Y vamos a necesitar ajo y mantequilla, salsa picante, sazón creón, si no la tienes podemos sustituir Te la pongo abajo en la descripción del video Mesa, vino blanco, salsa washi shitter, limón Y aquí te tengo lo verde, que en este caso es el cebollino cortado pequeño Y el perejil, no sé si lo puedes ver abajo Un poco más de mantequilla, la paprika ahumada Puesto los camarones, que son la estrella de la noche Y vamos directamente a la candela Tengo mi candela a temperatura media Y ahí voy a empezar con mi ajo y mi mantequilla Ese es el sonido que debes escuchar Ahí voy a dejar mi ajo que se cocine con la mantequilla para que se derrita Y ahora después como de 30 segundos Ya tú ves como todo el mantequilla se ha derretido Y este es el momento Donde vamos a echar Mi sazón Mi sazón, vamos a echar mi camarones Camarones Quiero te doperlos un poco Y vamos a echarle mi especies creola Que pueden usar, ya te digo, pueden usar esta O pueden usar la de todo propósito O pueden usar la que tengan para el steak o un piste Tú sabes, la que tengas en la mano Si tienes creol, mucho mejor Y ese jugo que me soltó Lo vamos a dejar ahí Porque ahora lo vamos a mezclar con el resto de mis ingredientes Que lo uno es que no vamos a echar del resto de los ingredientes que te enseñé al principio Es el resto de la mantequilla Ni mis, ah, y el más verde Eso lo vamos a dejar para el final, final Pero todo lo demás, chuputunca dentro Vamos a ir con mi guichichere, guichichara, guichichere, guichichore Cerveza Salsa picante Aquí, dependiendo que tan fuerte esta salsa picante es cuanto vas a echar Yo he hecho una salsa que es bien, que es malo, no sabes que no tiene tanto picante Por lo tanto puedo echar un poco más Si estás usando algo como tabasco, echarle una botiquita bien chiquita Porque si no va a ser demasiado picante Y vuelvo y te digo, bueno, dependiendo del gusto Si te gusta que sea bien, bien picante, le puedes echar todo lo que quieras Pero yo no te los recomiendo realmente ¿Ve? Aquí ahora esto lo voy a subir, la canela Y lo voy a dejar ahí Para que hierva y todos esos sabores se concentren Lo deje hervir Y como ves, ya mi salsa ha reducido Lo deje como por cinco minuticos Nada más Es algo que se demora mucho Y ahora vamos a regresar mis camarones Con toda esa salsa que se Acumuló en la parte de abajo Todo eso es oro y todo ese oro yo lo quiero Y ahora sí Voy a poner la mantequilla que me quede Y voy a dejar que se cocine Un par de minuticos más Quiero darle tiempo a esa mantequilla que se me deslita Ya mi mantequilla ha desaparecido Vamos a probarlo Oh my god Este gusto, está rica Está espectacular Lo siguiente que viene Es mi verde A servir Esto es un ajuapapa 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 No tengo palabras Para explicarme Qué cosa tan deliciosa Se derrite en tu boca Ay, qué rico Esa salsa dolorosa Le echas un poquito arriba al arroz Con unos platanitos maduros Nada más que tensarlo Ya Yo también quiero servir y comer Pues nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Déjenme en mis comentarios abajo Y quiero que los prepares Y me digas Cómo te quedó Ok No quiero No quiero excusas Vamos a hacerlo Que sabes que se hace rápido Y como siempre Vamos a darle el dedito hacia arriba Vamos a suscribirnos al canal Y darle a la campanita Para que tengan las notificaciones Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!